Buenas tardes, estimada comisionada Natalia Ivanova, en representación de la Universidad Tecnológica de Panamá para la región de Azuero. El día de hoy vamos a tratar el tema de vinculación de los problemas y las soluciones de acceso al agua, pero a nivel nacional. Vamos a hacer revisión a este documento y también vamos a estar presentando qué fue lo que hizo, hasta qué punto llegamos en el tema regional con los aportes agora, con todos los aportes agora. Y vamos a dar inicio a esta vinculación. Siguiente. Bien, el día de hoy tenemos como objetivo, vamos a presentar un pequeño informe. Este informe va a ser un poquito más amplio para la última sesión, de todo lo que se logró y se abordó en la Comisión de Agua para la Región Central de la Comisión del Pacto Bicentenario. Vamos a dar hoy un pequeño informe de los cuántos acuerdos generamos, de qué carácter son estos acuerdos y vamos a ver lo de qué son la vinculación de los problemas con las soluciones de acceso al agua nacionales. Siguiente. Como ya hicimos la bienvenida, la presentación de los resultados es lo que vamos a seguir adelante. También vamos a revisar los acuerdos y vamos a hacer la validación de la clasificación. Cuando hablamos de la revisión de los acuerdos, recuerden que ya revisamos hasta cierto punto las devoluciones de agora. Y vamos a entonces avanzar con la cantidad ya de aportes. Hoy, el día de hoy, penúltima sesión del pacto, vamos a tratar el tema más extenso de los problemas nacionales que son el tema de acceso al agua. Y para la sesión del lunes, vamos entonces a abordar los otros temas que son un poquito más concretos, que son continuidad del servicio e infraestructura de saneamiento, ¿no? Siguiente. Le comentaba que le había pasado también un correíto. Este me confirma cuando lo reciba. En las sesiones desde el 26 hasta acá, hemos estado viendo lo que es la revisión de los terminamos, terminamos la revisión de los acuerdos regionales en los temas de infraestructura y saneamiento. En la sesión 27, hicimos entonces ese barrido a los problemas de acceso al agua, continuidad del servicio, sin buena infraestructura y sin calidad de agua, bueno, sin calidad de agua ya estaba hecha, de las provincias de Veragua y Cocle. Siguiente. En el día de la sesión del 16 de agosto, que era la sesión 28, vimos los problemas de acceso al agua y de infraestructura y saneamiento que quedaban pendientes para Cocle. El 29, entonces, abordamos los temas que estaban pendientes de la provincia de Veragua. Siguiente. Y finalmente, el 30, el 23 de agosto, que fue la última sesión, terminamos el barrido de todos los temas de acceso al agua que habían quedado pendientes. Con este último barrido, que era para la provincia de Herrera, concluimos el abordaje de todos los más de 4.000 aportes de acceso al agua potable que se nos proporcionó por la plataforma Ágora y que lo abordamos desde un tema de provincia, teniendo en cuenta de que estos problemas son los mismos en cada provincia, se hizo de carácter local por lo masivo de los aportes. Siguiente. En este momento, para el día de hoy, vamos a identificar las propuestas de abordaje para los problemas nacionales. A diferencia de la semana pasada, que teníamos un 75% de avance en temas de acceso al agua, 75 y 50, dependiendo del tema de los clústeres que habíamos seleccionado, que eran sin acceso al agua, sin buena infraestructura, sin calidad y sin continuidad del servicio, teníamos entre 75 y 50% de avance. La semana pasada, concluimos con el trabajo que se realizaron, se dio revisión a aproximadamente 8 acuerdos, entre ellos uno regional que tenía que ver con el tema de pozos, y se concluyeron entonces los 100 acuerdos, al 100% el barrido de los aportes de Ágora. Siguiente. En el tema de continuidad y servicios, el otro Excel regional que nos habían proporcionado, ya está completo. En este se desarrollaron acuerdos regionales, tres acuerdos regionales, que involucraban los temas de los problemas de reservorios de agua, para garantizar la continuidad del servicio, los problemas de distribución de agua, más que nada se hicieron propuestas en base a esos problemas de estructura, que no garantizaban que el flujo del servicio fuera continuo. Y los problemas con las fuentes de captación de agua, que tenía que ver con garantizar que el cuido o la conservación de estas fuentes de captación, que son utilizadas para el consumo humano, ya sea subterráneas o superficiales, que son necesarias para obtener el servicio del agua potable. Y bueno, en el tercer clúster, el tercer tema regional que era infraestructura de saneamiento, quedaron cinco acuerdos regionales que constaban de los temas de falta de infraestructura, de manejo de aguas residuales, la falta del mantenimiento de estos sistemas, también se abordó los temas de falta de infraestructura y manejo de aguas pluviales, se abordó el tema de uso de letrinas y la capacitación del personal encargado del tema de saneamiento. Siguiente. En los resultados tenemos que generamos, la semana pasada el aporte que ven amarillo ya se concretó, él tiene un nombre, pero ya se borraría de esta línea y entraría como el aporte número 38, si no me equivoco, que habla de puntualmente los pozos de agua. ¿Por qué hicimos un aporte regional de pozos de agua? Porque fue un tema muy tocado en las primeras sesiones, entonces cada vez que se hace colado un aporte que decía que las perforaciones de pozos se tenía que hacer, se trataba el tema de lo contraproducente que es. Sin embargo, lo que hicimos fue dejar siempre el clúster de pozos en cada provincia para por fin tomarlos todos en un tema regional los de las cuatro provincias y en palabras más, palabras menos, el tema de los pozos sí es contraproducente, pero es la única opción para muchas comunidades, entonces en base a eso se trataron las propuestas, tener mucho cuidado con masivamente abrir pozos, tener unas mejores legislaciones o indicaciones de cómo abordar este tema y hacerse siempre con la vigilancia de las instituciones correspondientes, sobre todo también se tocó un tema que usted había tocado en uno de los puntos anteriores en los acuerdos locales que era qué hacer con esos pozos que ya estaban abiertos y habían quedado abiertos y no se había como comprobado exactamente en qué condiciones estaban, o cuál era la viabilidad de haber abierto esos pozos. Entonces aquí hasta este momento tenemos un grupo de 23 aportes que se trabajaron, los acuerdos empezaron a trabajarse desde el 28 de junio empezamos a desarrollar acuerdos en la comisión, aquí están cuatro, se generaron cuatro acuerdos el 28 de junio, cinco acuerdos el 1 de julio, tres acuerdos el 5 de julio, ocho acuerdos, dos acuerdos el 8 de julio, todos de carácter local, el 12 de julio se generaron cuatro acuerdos de carácter local, es decir, de provincia, se hicieron dos acuerdos el 15 de julio, el 19 de julio se hicieron dos acuerdos y el 23 se hizo un acuerdo local. Siguiente. Entonces, se generaron entonces los acuerdos regionales a partir del 2 de agosto, se hizo una pausa a los que quedaban pendientes acceso al agua y se empezó a abordar los temas de continuidad de servicio, infraestructura y saneamiento, que en unas cuatro sesiones pudimos abordarlos completamente, dando como resultado que el 2 de agosto se hicieron dos acuerdos regionales, el 5 de agosto también se hicieron dos regionales, se hizo uno el 9 de agosto, el 12 de agosto, entonces se terminaron los acuerdos regionales que quedaban pendientes en los temas de continuidad de servicio, infraestructura y saneamiento y se hizo un acuerdo local para la provincia de Cocle. Se retomó entonces los temas pendientes de acceso al agua y se hicieron cinco acuerdos de la provincia de Cocle el 16 de agosto, creo que son más de uno, el 23 de agosto. Siguiente. Sí, es correcto. El 23 de agosto se hicieron cinco acuerdos locales entre la provincia de Cocle y la provincia de Veragua. Se hizo un acuerdo regional este mismo día que era el tema de la perforación de pozos, que era como nuestro acuerdo pendiente que queríamos abordar hasta que tuviéramos todos los temas de pozos de las provincias. Y por último, entonces, quedó la ampliación, todos los aportes de Herrera que se tocaron la semana pasada, que involucra los temas de acceso, calidad, continuidad del servicio e infraestructura de saneamiento. Siguiente. Bueno, este, vamos a revisar entonces los problemas nacionales. Si me permites compartir, Renan. Natalia, sí le quería comentar si había recibido el correo. No he verificado, déjeme verificar. Acá sí no me ha marcado, pero voy a verificar. ¿De qué trata el correo? Bueno, es el Excel que vamos a revisar ahorita, para que también lo tenga allá. Y adicional están las propuestas nacionales del tema. Voy a compartir por acá. Se ve ya el documento, pero en chiquito, ¿verdad? Sí, sí, se lo logró. Bueno, este, perdón, este Excel tenía más documentos de los que hay ahorita. Ahorita, ahorita marca que hay dos mil ochenta. Eran muchos más. Solo que en la clasificación hemos hecho, hemos sacado los que no tenían que ver con el tema pendiente de acceso al agua, sino que nos correspondían por lo menos a otros temas, que aquí los podemos ver. Estos dos hablaban de nuestra misma mesa, pero hablaban de infraestructura de saneamiento. Otros hablaban de ambiente. La mayoría es de ambiente. Otros de salud. Otros de temas de infraestructura, como calles, estructura, salud, deporte. Nos encontramos uno. Educación también nos encontramos. Y, bueno, entonces, eso lo vamos a estar compartiendo con los otros mesas para que lo puedan involucrar en adjuntar a sus aportes. Siguiendo esto, sí tendría que decir que se trataron de usar los mismos clústeres que se hicieron en acceso al agua y un poquito más. Entonces, para eso sí queríamos como validar. Por ejemplo, aquí tenemos el clúster. Este no va. Hay unos que ahí puse, pero no va. Pusimos el tema de acceso al agua. Este son los clústeres que hablan de acceso al agua. Como ve, hay temas coloridos en varios tonos que utilizamos para poder agrupar. Aquí son casi 470. Bien, los que están en blanco son aquellos que, les vamos a filtrar por color, los que están en blanco son los que hablan precisamente de señalamientos o de la necesidad de un mejor servicio de agua potable. No tienen mayor descripción. Los que están en morados, que también hablan de acceso al agua, hablan sobre el acceso al agua, pero incluyen alguna propuesta. Alguna propuesta que dependiendo del área, recordemos que estos son nacionales, así que hay áreas de todo el país. Hay unos muy puntuales que hablan de Panamá, de Colón, de Chiriquí, pero como son acuerdos nacionales, están bien ubicados. Pero estos todos tienen algún tipo de propuesta de solución para ese problema. Entonces, seguimos con el tema de acceso al agua. Bueno, y tenemos también en este mismo rango, estos que vemos en marrones. Vamos a ponerle negro todo. Estos que vemos en café o un chocolate. Déjenme poner más amplia la pantalla. Estos que vemos en café son los temas de acceso al agua, pero orientados a lugares apartados o las comarcas. Mencionan que requieren acceso al agua, pero en comarcas. Entonces, aquí sí quisimos hacer una distinción allí. Porque entendemos que para permisos, hasta para hacer infraestructuras de acceso a recursos como el agua, lleva otro procedimiento por las estructuras organizativas de las comarcas. Entonces, sí quisimos hacer como esta distinción para las comisiones nacionales. Y estos que vemos en celeste, estos todos hablan de POS. Esto sería entonces todo lo que tiene que ver con el tema de acceso al agua. Cambiamos el clúster acá de tercer nivel y lo ponemos en buena infraestructura. Entonces, aquí también vemos otros colores. Seguimos con el morado, unos azules y otros celestes. Esos son los únicos colores que vamos a ver en este clúster. Los blancos, como le decíamos, hablan de temas de mejoras de las infraestructuras de agua o de abastecimiento de agua, cambios de tubería, hablan de instalación de tanques en comunidades, hablan muy general de mejoramientos. Y hay muchos que hablan de mantenimiento de las instalaciones de acueductos, plantas potabilizadoras, tanques de reserva y otros señalamientos simplemente de necesidad de mantenimiento de estas infraestructuras o cambios de tuberías a nivel nacional muy generales. Los que están en blanco son muy generales y hacen señalamientos del tema de infraestructura. Los que están en color morado de sin buena infraestructura son aportes que hablan del mismo tema, pero tienen alguna propuesta sobre cómo se puede solucionar este tema. Algunos hablan de legislaciones, otros hablan de un plan, otros hablan de presupuesto. Y sí tengo que decir que aquí en estas también hay muchas propuestas repetidas, pero las mantenemos porque mantienen códigos ágoras distintos. Borrar. Entonces, siguiendo con el mismo tema, lo que vamos a ver de sin buena infraestructura, en Celeste hablan de las plantas potabilizadoras y estos serían los clústeres de las plantas potabilizadoras. Y el último filtro de sin buena infraestructura corresponde a los acueductos rurales o los acueductos en general, cambios de acueductos, mejoras de acueductos, instalación de acueductos en comunidades rurales y mantenimiento o algún tipo de administración de estos acueductos. Eso sería todo lo que encontraríamos en la bandeja de sin buena infraestructura. Otro de los temas que también tocamos en los temas regionales y se mantuvo fue la continuidad del servicio. En este caso, sí fueron un poquito, la continuidad del servicio fue uno de los temas más, podríamos decir más, que tuvo más aportes en el tema de acceso al agua regional. Acá no fue sorprendente que no fue lo mismo. En realidad, los que estamos en Celeste son los que hemos encontrado respecto a este tema y los hemos clasificado como continuidad del servicio. Creo que acá se abocaron mucho más más al tema de propuestas en sí, aportes con propuestas. Borramos. Y entonces aquí, el otro clúster que me faltaba de los que tocamos en los temas regionales es la calidad del agua. Y estos son los clústeres de calidad de agua. Bien. Los que vemos en moraditos son porque la propuesta o el aporte tiene alguna propuesta de solución para el tema de la calidad de agua. Este que encontramos en verde se lo quería leer, Natalia, para saber si usted siente que está bien ubicado o si lo ubicamos en otro tema porque la verdad este tema no sabría decir cómo ubicarlo. El aporte dice así. Propongo mejorar la calidad de agua mediante la reducción de la contaminación, eliminando los vertidos y minimizando la liberación de productos químicos, materiales peligrosos, reduciendo la mitad la proporción de aguas residuales no tratadas y aumentando reciclaje y revitalización segura con o en un porciento a nivel mundial para los venideros. ¿A qué le suena esta propuesta? ¿Le suena calidad de agua o le suena algún otro tema? Bueno, yo más bien diría que eso es de la sección del ambiente porque hablan de la reducción de la contaminación y son acciones que realmente acá en nuestro país lo tiene que manejar el Ministerio de Ambiente. Entonces, ¿lo sacamos para la mesa de ambiente? Sí, yo pienso que sí porque acá lo que es calidad de agua más que todo yo creo que se tienen que ver los parámetros lo que tienen que ver directamente con la calidad de agua pero aquí para el consumo y aquí abarca acciones que que tienen que tomarse de parte de una institución para la reducción de la contaminación vigilancia y lo que decía me parece también. Entonces, lo voy a eliminar también de acá que lo teníamos acá. Eliminar. Listo. Queda. El otro tema es acá. entonces apartamos los temas de acceso al agua del tema agro lo tocamos desde otro punto porque aquí si hablan las propuestas hablan del agro de acceso al agua para el agro para la producción para la alimentación para para garantizar este el acceso también de los de las fincas y entonces esto sí lo seleccionamos y como no fue un tema que obviamos en la parte regional también lo trasladamos acá. Incluso hay unos que hablan proteger y sostener la producción del agua para consumo humano para el canal y para el agro o sea los metimos porque incluyen estos aportes el tema de consumo humano pero tienen que ver directamente con el agro igual hubo aportes que como se repetían muchas veces la mitad los tomamos para agro y la otra mitad lo también los tomamos para temas de conservación entonces este tema también está clasificado no sé si ahora que vaya a tener la oportunidad de hacer revisión el otro tema que se sacó fue la temas de conservación del ambiente en este sí tendría que decir que estoy dudosa con el nombre del lockdown porque estos temas si hablan solamente como le decía en el barrido del tema ambiental solamente conservamos aquellos que decían que se tenían que mantener los recursos el agua hacer reforestación este porque mencionaban en el aporte el tema del que eso era para garantizar el consumo del agua para consumo humano y en ese tema no podemos soltarlo para ambiente si nos corresponde a nosotros porque habla puntualmente el acuerdo de que es para consumo humano si tengo que decir que en esta agrupación no solamente se habla de conservación de fuentes de agua desde la perspectiva de de reforestación cuidado de cuenca sino también se habla mucho del tema de educación de la protección del recurso de cómo conservar ese recurso y también educación a la población para el consumo responsable del agua ya potabilizada entonces por eso si en un principio nosotros hicimos el tema de conservación del agua para consumo humano pero si usted siente que le cae mejor otro otro nombre para este clúster bienvenida a la propuesta Natalia porque no sé esto porque muchos hablan de educación de educación de que el tema ese muy puntual se repite de el agua para educar a la población sobre el uso responsable del agua si si se habla de la educación y este este cuadro está en lo que usted me envió si si está en lo que búsquelo en el que dice la hoja siete la hoja siete que no le puse nombre precisamente para que le pudiéramos si había la necesidad de renombrar se pudiera renombrar como pone proteger sostener bueno hay como si se repite eso se repite mucho sostener cuidar no será mejor gestionar a vez de poner conservación del agua no será mejor gestión de agua gestión del agua de calidad hidroeléctrica que no aportan mejoría en nuestro país eso no lo pueden hacer gestión del agua me dice que cambiamos el color entonces lo cambiamos con que pone muchas cosas exacto incluso hay uno que volví a copiar y los ponía en otros temas lo mismo lo puse en otros temas porque hablaban de varios temas un solo aporte pero a veces ponen unas cosas que uno queda que no saben ni qué es lo que están escribiendo yo creo por eso digo que más me parece que que se ajusta a gestión de agua porque la gestión incluye todo la conservación la educación la pues velar por por la calidad también solo que podemos agregar para el consumo porque como tiene que estar relacionado con lo de nosotros para el consumo humano para gestión del agua para garantizar el buen servicio o un servicio seguro o no puede ser muy largo el nombre si podría ser más simple más más corto vamos a ver cómo vamos a buscar acá para cambiar la gestión del agua tenemos podemos poner gestión de agua garante de buen servicio otra palabra que que sea justo gestión de agua garante de buen servicio si el tema puntualmente toca eso yo diría que son tres temas conservación del recurso para el consumo educación en tema de conservación del recurso educación también en tema de uso responsable del agua y planes algunos hablan de planes o proyectos de sostenibilidad para garantizar el agua eso todo de gestión por el servicio no sé si quiere agregar de ajá lo de gestión de agua garante de buen servicio no sé si si agregamos la palabra de agua potable no sé si como usted considera que puede ser quedar así yo pongo lo que usted me recomienda sería entonces gestión del agua garante de buen servicio de agua potable sí porque eso es lo que es de nosotros más que todo sí y el buen servicio incluye calidad incluye también la continuidad la estructura y aquí entonces lo reclasificamos como son bastantes sí pero muchos se repiten dice Luis sí el tema es que no lo podemos obviar sí por lo menos aquí el de proteger y sostener la producción de agua se repite tiene varias formas de repetirse porque no todos los escribieron igual pero como mantienen códigos diferentes entonces no los podemos obviar del acuerdo se puede decir entonces aquí este tema se reclasificaría como gestión del agua garante del buen servicio y en el número 7 que era la hoja 7 donde estaba el donde la dejé ya la había nombrado gestión del agua aquí hablan de agro y del canal gente de agua potable lo que pasa es que lo que hice fue la mitad de los que hablaban de eso los puse uno acá y la otra mitad los puse en agro eran exactamente lo mismo me dijo que era gestión del agua garante del buen servicio de agua potable va a dejar la gestión del agua porque no me cabe en el título porque si se toma en cuenta lo que dice aquí de canal y de agro no solamente sería de agua potable así es sí bueno entonces en otro de los temas que quedaron bueno serían solamente esos dos de la gestión del agua y los de agro que si se fija también quedaron así le pusimos acceso al agua acceso al agua agro no sé si le parece que ese también se puede modificar el el clóster a los que hablan de del agro sin acceso al agua agro es sí eso también dice mucho proteger y sostener ese el tema se repite muchas veces le parece le parece si lo dejamos así Natalia o tiene una mejor propuesta de clúster estoy ojeando para ver qué dicen aquí no sería mejor disponibilidad a ver si eso disponibilidad entonces aquí está disponibilidad merita disponibilidad de agua será para el agro porque aquí si todas son para el agro también mencionaban algo del canal pero la mayoría son del agro listo entonces cambiado esto le cambiamos el clúster acá disponibilidad de agua para el agro y los cambiamos hay unos que no tienen clúster que es la hoja 8 la hoja 8 voy a buscarlos acá la hoja 8 tiene estos moraditos esos hablan puntualmente de el idam de temas más podríamos decir más administrativos o más de nombrar personal de no privatizar la institución de también del manejo del tema de las de multas y que para la gente que desperdicia agua que más me puedo acordar de lo que encontré el tema de elevar la autoridad a un ministerio o incluso hay una que habla de elevarla a un tema más como si fuera la autoridad del canal de panamá una cosa así así que privatizar lo imagínense que ellos mismos proponiendo la privatización hay de las dos hay unos que dicen no a la privatización y hay otros que dicen que proponen la privatización del idam aquí que encontré privatización similar a cable and wireless si ni dios lo quiera podemos poner modernización y actualización del idam porque eso es lo que principalmente dicen modernización y actualización del idam modernización como modernización o podemos poner modernización administrativa y técnica para incluir lo que son los equipos manejos podría ser así mejor modernización administrativa y técnica del idam del idam porque todo trata del idam aquí listo entonces este sería como el otro cluster entonces vamos acá para cambiarlo ahí está y lo seleccionamos todo con el cluster modificado a la hoja entonces la renombramos fue todo todo bueno bueno no no me no me no me no entró la palabra, no me cabió de lead down a ver cambiar nombre cambiar nombre entonces quedaría así el cluster S y creo que la última observación para que nos apoye Natalia era el tema de tenemos unos clusters que no la verdad que no supimos en qué tema ubicarlos no sé si corresponde a un tema nuevo el primero dice porque es un líquido vital es muy importante y es algo que todos los seres vivos necesitamos no sé si lo mantenemos como acceso al agua potable como un señalamiento o siente que sin acceso al agua potable o mi duda creo que con este era ubicarlo como que el aporte no era muy claro este donde está en qué hoja ajá ese no es ese tiene que ir a donde dice problemas nacionales en el otro cuadro ajá el que dice problemas nacionales no aquí mismo hay una ventana que dice problemas nacionales la primerita el filtro busca filtro filtro por color y escoge el amarillo pero aquí me vienen ya pintados de amarillo ya los tienes clasificados no aquí no ajá tiene que irse eso mismo porque es un líquido vital es muy importante y es algo que todos los seres necesitan eso mismo ya lo tengo por colores acá ajá ya pero tiene todos el mismo color no no puede hacer en la flechita en la flechita que dice descripción de propuesta arribita dice que filtrar por color y le va a salir la lista de colores y selecciona el amarillo y selecciona el amarillo y allí le salen más no me salen miren no ajá entonces tiene que irse donde dice automático dice ajá abajo dice donde talan los colores este todo lo negro y arriba no me sale nada ajá generalmente esta esta está después de de borrar el filtro donde dice hay que borrar filtro o filtrar sí a mí me sale filtrar por color ajá la flechita y dice filtrar por color de fuente pero no no me salen los otros porque es color es color de fuente tiene que escoger la otra porque el color de fuente es la letra aquí sería ahí le debe decir filtrar por color pero de la casilla de la celda no sé me sale solo filtrar por color y filtrar de texto no importa yo lo tengo aquí en color ajá bueno yo lo tengo en amarillo el primero en qué clúster se podría ubicar un líquido vital es muy importante es algo que todos los seres vivos necesitamos acceso al agua será sin acceso al agua porque si lo necesitamos tiene que tenemos que tener acceso porque cintia lo voy a dejar en amarillo para ahora cruzarlos a los demás porque es un beneficio y nos brinda la comunidad ya que el corregimiento está creciendo entonces este no habla de que de cuál es el beneficio igual será sin acceso sin acceso o que nos brinda en la comunidad ya que el corregimiento está creciendo continuidad continuidad entonces lo ponemos en continuidad del servicio mejor dice el otro administrar los riesgos ofrecer seguridad ante una serie de riesgos relacionados con el agua bueno ese no dice nada porque el riesgo puede ser inundaciones aquí si no menciona salud por lo menos si hubiera dicho de salud ponemos calidad de agua pero el riesgo lo sacamos si eso no no dice nada puede ser inundación entonces lo ponemos acá en la aquí está entonces no es claro le voy a poner no es claro el otro sería el que sigue lo borramos derecho es un tutum y que hay también los humanos necesitamos el agua para sobrevivir pero los fenómenos meteorológicos extremos están haciendo que el agua sea más escasa yo tengo aquí el agua es sumamente importante para el consumo humano ese es el que me sigue y todos tenemos el derecho a su consumo si es tomada en cuenta debería la misma llegar a cada hogar bueno vamos a poner sin servicio pues porque si dice que llegar a cada hogar la que sigue para el consumo humano ya es vital la vida y evitar focos de contagio y es parte que también en la parte de energía motor para activar la luz en el canal de panamá en el canal también es sumamente importante el movimiento de barcos y van pasando y van pasando que generan dinero de economía de panamá vamos a sacarlos y eso no no tiene relación con nada no metemos para la vida solamente el primer renglón pero después no lo sustenta y evitar focos de contagio pero sigue después energía y barco o sea es una cosa muy en general de la importancia del agua aquí lo que más es importancia del agua lo que escribieron entonces lo sacamos aquí eliminamos la fila bien aquí dice participación protagonismo social con visión compartida gestión del conocimiento gestión ecosistémica de los rrn eso no tengo ni idea que es agua recurso integrado y mecanismo de financiamiento sostenible gobernanza gobernabilidad institucionalidad desarrollo gerencial con visión de sostenibilidad como si quiso impresionar con lo que escribieron mire que yo pensé que este tenía un un documento adjunto que decía desarrollaba los puntos pero no no tiene documento adjunto gestión del conocimiento imagínense ustedes es una cosa muy general gestión ecosistemas no sé qué es rrn tampoco no sé no sé cintia si tú lo ubicas en alguna de las mesas de las 11 mesas regionales cintia está ahí más como si es bastante complicada pero yo lo pondría como en estado porque habla de porque habla de gestión se habla de un poco de todo desarrollo gerencial gobernanza estado en estado bien vamos a ponerla en estado gobernabilidad institucional eso va para otro caso no es para acá estado vamos entonces con el que sigue dice en estudios realizados en los últimos años en nuestro país se ha demostrado una leve disminución del portentaje de desnutriciones eso es salud porque lo que habla aquí de desnutrición ni falta de alimento eso es salud si es que por allí mencionaban el agua si pero es más que todo enfocado en salud perdón propio seguimos la que sigue eliminar fila la cambio en la extensión de los ecosistemas relacionados con el agua a lo largo del tiempo ambiente ambiente y después viene viene una cosa bien rara aquí propuestas lo que es tampoco la comprendemos yo no sé esto que es que trae como un link como un link es como un link un documento podemos podemos ponerla también que no es clara sacarla no está clara no está clara es co no es lo que no es es la Minar un estanque de agua de lagos es una parte importante para prevenir los problemas como malezas dañinas y crecimiento de algas. Los profesionales de Princeton Tone Hidro pueden proporcionar un análisis exhaustivo y una serie de enfoques ecológicos para controlar las especies de molestias y promover la salud continua de su estanque, planta. Esta realmente no la entiendo, no sé si es salud, si es agro. Hay una serie de enfoques ecológicos para controlar las especies de molestias y promover la salud continua de su estanque, planta. Eso tiene que ser agro. ¿Será? Porque si habla de estanque puede ser para los proyectos de piscicultura o acuicultura. Entonces, agro. ¿Por qué menciona estanques, planta? No creo que es estanques de las lagunas de oxidación para los alcantarillados sanitarios. ¿Por qué no menciona? Así es. Acá la que sigue. Se han estado dando concesiones de agua. Oye, este es fuerte. Se han estado dando concesiones de agua para construcción de hidroeléctricas en empresas extranjeras y nacionales. Con la inclusión de agua como un bien a cotizar en la bolsa de valores. Se prevé que las concesionarias de agua pueden utilizar dichas concesiones para negociar en la bolsa de valores utilizando un bien del Estado para beneficio especulativo. La propuesta es que legisle para evitar que las concesiones otorgadas en Panamá puedan ser utilizadas para la especulación del recurso agua. Propongo que se suspenda cualquier concesión adicional en el tema de agua hasta que no se regule esta materia. Bueno, lo que son concesiones de agua, esta la da el Ministerio de Ambiente. Todo independientemente para qué fines, si es para riego, si es para hidroeléctricas, la dan el Ministerio de Ambiente. Pero lo otro, lo que él menciona de legislar y cosas, ya eso es cosa del Estado también. Porque yo no sé cuándo ya se da esta concesión, porque hay temporales y hay definitivas concesiones. Si tiene que pasar, las que son definitivas, si tienen que pasar por Contraloría o alguna otra, otro ministerio. Pero las concesiones, la maneja de al agua, la maneja de mi ambiente. La pasé entonces para la luz, Estado y Ambiente. Aquí entonces dice, está de moda la industria minera. Si no se dan los cuidados necesarios, existe el riesgo de contaminación hídrica. Pienso en estas estrategias. Uno, un diseño de redes sociales para ver el movimiento del agua en las zonas de actividad minera. El objetivo es ver el impacto que tiene esta actividad en nuestra agua y poder tomar medidas a tiempo. Dos, capacitación de información a mineros de una escala menor por los pocos recursos que estos tienen. Se les debe orientar para no perder su mano de obra y reducir el impacto del recurso hídrico. Y tres, el financiamiento para evitar la informalidad. Se debe orientar para que tengan el poder de parte de los, el poder de pagar impuestos. Yo siento que esto es más que Ambiente, es más como Estado. Y Ambiente también porque la industria minera, por ejemplo, como dice que cuidar el, la contaminación hídrica, el mismo Ministerio de Ambiente también tiene que ver porque antes de ellos abrir, tienen que presentar estudios de impacto ambiental y allí el Ministerio de Ambiente tiene que darle seguimiento a lo que dice ahí. Ya que podría ser en primer lugar del ambiente y, bueno, yo creo que del Estado ni tanto porque ya después no habla más nada. Para ver el movimiento del agua en zonas de actividad minera, ya eso es el Ministerio de Ambiente. Sí, ellos son los que tienen que ver todo con los recursos naturales y su Estado. Ambiente. Aquí es salud, la que sigue salud. Adelante. Sí, centro de salud. Ajá. Esta es Importancia del Manejo y Gestión del Agua en Panamá. Propone Instituto Panameño de Arquitectura y Urbanismo, IPAUR, antecedentes. El Instituto Panameño de Arquitectura y Urbanismo, IPAUR, es una organización cívica gremiada con nivel de institutos sin fines de lucro, fundado el 3 de febrero, integrado por profesionales de arquitectura y urbanismo en Panamá y tiene como objetivo general que ayudaran al desarrollo integral y sostenible y con el propósito de elevar la calidad de vida de los ciudadanos en los centros poblados de Parú, Ucupam. Yo creo que eso no tiene relación. Eso no... No, es que no habla de nada. No tienen con eso, lo cogieron como una propaganda de este instituto. Más que todo, porque es lo que habla. Sí, pero es que más adelante, aspectos relacionados con el cambio climático, las malas prácticas de deforestación y el mal manejo de las cuencas hidrográficas, sobre todo la cuenca del río Chágeres que alimenta el canal, así como también las malas e inadecuadas prácticas de generación de energía hidráulica que crean problemas medioambientales, los malos hábitos y uso indebido del agua de ciertos sectores de la población, el despilfarro, la administración del recurso de parte de las entidades a cargo, la merma y el desperdicio por infraestructuras viejas, daños, la planeación integral para la producción y distribución y seguimiento a lo planificado, los costos de producción y venta, las estrategias para la captación y reserva, la sanidad básica, así como el tratamiento y aprovechamiento de las aguas residuales. Sí, hicieron una lección, parece, porque fíjese abajo hasta los porcentajes del agua diario. Ajá, sí es. Entonces... Un artículo escribieron aquí. ¿Pero dónde lo podemos ubicar? Porque sí trata del tema, ¿no? Porque se convierte en un tema... Sí trata de un tema, pero... Digo, habla de tanto, habla de... Aquí dice su posibilidad de la unidad básica para la industria, producción de energía, es el uso de agua. Lo ponemos en gestión. Respecto relacionado con cambio climático, las mayas prácticas, vamos a mandárselo al ambiente para que lo desenreden, porque ella habla de todo, deforestación, la calidad, cantidad de agua, despilfarro. Si se fija, él tiene un documento adjunto. Ajá, y el documento habla de la importancia del manejo y la gestión del agua en Panamá. Sí, la planeación integral para la producción y la distribución, seguimiento, costos de producción y venta, las estrategias para la captación y reserva, la sanidad básica, tratamiento y aprovechamiento de las aguas residuales. Y habla de todo, Dios mío. Ajá, ellos tienen una propuesta que dice lo siguiente. Los objetivos específicos de ellos dicen que motivar a los profesionales de arquitectura y urbanismo la importancia de ser sensibles al funcionamiento del agua en sus dos sistemas para asegurar la vida de los presentes y futuras generaciones. Impulsar iniciativas con el tema de agua que motiven a los profesionales de la arquitectura y urbanismo podemos realizar mejores prácticas en diseño, planeación para la conservación, racionalización, aplicación de tecnologías modernas e innovadoras posibles en Panamá. Promover eventos o iniciativas a nivel nacional e internacionales que generen una cultura sobre el agua de manera de concientizar y enseñar nuevas prácticas sobre el manejo de este valioso, líquido y uso eficiente de parte de la sociedad. Motivar a los profesionales de arquitectura y urbanismo a incorporar su diseño y planeación en un enfoque de preservación, restauración, ciclo del agua por medio de políticas públicas que faciliten la instalación de tecnologías sustentables a la observación de normas técnicas previas a la urbanización que aseguren un buen funcionamiento del sistema hidrosanitario urbano de las ciudades. Brindar asesorías, asistencia técnica, capacitación relacionadas con el tema del agua de manera de educar, sensibilizar a la comunidad para lograr la sostenibilidad. Apoyar en una nueva infraestructura que permita eficiencia adecuada, gestión del agua en Panamá. Este proyecto se llama, esta propuesta se llama Importancia del manejo y gestión del agua en Panamá. Es un poquito más claro. Si es la gestión del agua, yo creo que ahí sí tiene que ir para el ambiente porque ellos son los que están administrativamente encargados de la gestión del agua en general. Entonces lo pasamos para… En general, ellos son los que tienen que ver con la gestión del agua. Porque si lo pasamos para acceso al agua, por ejemplo, porque ahí en un lugar menciona del diseño del diseño de los sistemas y… pero ¿cómo lo podemos tomar en cuenta nosotros? Ahí hablaba de algo de infraestructura. No sé si en infraestructura… Hay que meterlo tanto en gestión como en infraestructura. Porque habla de urbanismo. El urbanismo pues tiene que ver con la infraestructura. Y lo que sí, a mí me parece bueno conservarlo, como dice Cintia, porque… Porque… Para ver… Pero se puede enviar a otras mesas que vean, ¿no? Sí, por eso hablábamos de preguntarla a la mesa de infraestructura como tal. Sí, porque ahí que habla de diseño y de lo que urbanismo es infraestructura. Y, por otro lado, la gestión del agua sí la tiene que ver el Ministerio de Ambiente. Ahí caben varias mesas. Pero acá, especialmente, la de nosotros, yo como si no le veo mucho, ¿cómo la podemos enlazar? Porque… No se trata directamente con lo que estamos viendo. ¿Infraestructura, ambientes, alguna otra? Ni en estado cabe, nada más hasta ahí. Infraestructura y ambientes, sí. Sí, porque en estado no cabe. Listo, entonces, ahora sí, la eliminamos aquí. Compartir los recursos hídricos. Esta sí no es clara. Esa es otra de las que cae en la categoría inexplicable. Compartir los recursos hídricos. ¿Y con quién? No, eso no explica nada. No es clara. No es clara esto. Sí, eso ni siquiera mandándosele a alguien. No tiene como sustento. El agua es una fuente final y si no educamos a cuidarla, será la destrucción mundial. Sí, eso ya no es nacional, eso ya es… Es internacional. Ese es todo el globo terráqueo. Sí, sí, sí. Es muy fatalista el aporte. Pero… He llegado a esto. Tiene mucha razón, pero… Pero… Si no educamos a cuidarla, sería la destrucción mundial. Ajá. Siento que entra en la gestión, porque la gestión habla también de educación. Obviando la frase de destrucción mundial, creo que entra en gestión. Sí, pero la educación… Es educación que tenemos. Pero nosotros no, acá no tenemos nada de clasificarla en educación. No, digo en educación… No, digo en educación… En gestión… En gestión… En gestión… ¿Cómo usted la nombró? En gestión de agua, la que pusimos inicialmente. Ajá, porque ahí habla de temas de educación. Podría ser, oye. O también… El Ministerio del Ambiente tiene un departamento que fomento a la cultura. Ahí se encargan también de la educación ambiental. Ajá, la copiamos para allá también. Que se encarguen ellos con la destrucción del mundo. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Nosotros tenemos que mantener a la gente viva en nuestra sección. Unas cosas que uno encuentra. Ajá, ajá. Y la gente no encuentra. Esto tiene un granحida de agua potable en las comunidades. Ya que no hay respuesta ni solución por parte de las entidades ya existentes. No sé si son dos temas. La verdad no sé. Pareciera que lo hubiera escrito alguien de la institución que siente que hay mucho personal ya mayor y que necesita… ¿Necesita relevo general? A ver, si no se quieren ir. Falta de los jóvenes de una autoridad, jóvenes de una autoridad que vigile de cerca el servicio de agua potable en las comunidades, ya que no hay respuesta ni solución por parte de entidades que existen. ¿Será que se refiere de una autoridad nueva? Lo veo yo así. Para parecer que sí, porque el que lo escribió fue una persona entre 51 y 60 años, así que da la impresión que tiene que ver con el IDAN, que tiene que ver con que se tiene que colocar o contratar a gente más joven. O puede ser que se le olvidó una coma. Ajá, pero yo creo que es de una autoridad que vigile, eso es lo que entiendo yo. Falta de los jóvenes, ¿cómo? Yo creo que es de una autoridad que vigile, porque dice, autoridad que vigile de cerca el servicio de agua. ¿Puede ser también que haya algunos jóvenes que cometieron alguna falta? Sí, simplemente usó la palabra equivocada, porque dice, ya que no hay respuesta ni soluciones por parte de entidades ya existentes. Yo siento que también pudo haber sido que usó el celular y tuvo autocorrección. Puede ser, sí, es como una autoridad nueva de manejo. Entonces, ¿esta la podemos poner en la que habla del IDAN? No. No. Es que también es como. No, es que también. No, no está. No está clara. Pareciera que es el IDAN, pero no es 100% porque nunca pusieron. No. Esta la podemos poner que no está clara. Disculpe que tuve que abrir la puerta. Natalia, ¿usted siente que esta entra en el grupo ese que no está clara? Bueno, yo digo que no, porque sí está claro que están pidiendo una autoridad nueva que supervise los servicios de agua potable, porque dice que las que existen no dan respuesta. Pero nosotros acá con las autoridades nuevas, autoridad no tenemos. Entonces, ¿cómo para gobierno? Para Estado. Para Estado, sí, para el Estado. Que analicen, pues, la funcionalidad de las instituciones existentes. Y la última sería una solución ambiental técnica y económica sumamente viable es el trasvase del agua en la cuenta del vallano. Hacia la cuenca del canal por unos 100 kilómetros de tubería. Que bien pudieran tener una potabilizadora netza que resolviera el problema de la incertidumbre del agua en la cuenca del canal y en el panamá este. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene que darle impulso a este proyecto para que el canal resuelva el dilema de la falta de confianza en la capacidad de la ACP de proveer agua a los usuarios. Esa para el Estado también. Porque es un proyecto que tiene que definir el Estado. Y acá en infraestructura no cabe. También en las dos cosas. También en las dos cosas. Porque esto es un proyecto bastante costoso. Este tiene que manejar a otro nivel. La infraestructura ya está. Algo pasó aquí. Algo me pasó. No te deja copiar. Yo estaba tratando de seguirte a ti con lo que estabas copiando y a mí no me dejaba hacer lo mismo. Ahora sí. Ahora sí. Ahí no era copiar, era cortar. Ahí entonces. Natalia nos quedó pendiente. Esa sola está que dice los humanos necesitamos el agua para sobrevivir, pero los fenómenos meteorológicos extremos están haciendo que el agua sea más escasa. ¿Ese está ahí? Ajá. Sí, pero ese estaba antes. No lo encontré. El código es AGORA R9ICI. ICY en mayúscula todo. ¿La puede leer de nuevo, por favor? Los humanos necesitamos agua para sobrevivir, pero los fenómenos meteorológicos extremos están haciendo que el agua sea más escasa. Yo siento que esto es como cambio climático. Sí. Pero tampoco dice nada, ¿no? No es clara, no es nada clara. No dice nada, es una confirmación nada más. Pero no. Pero no corresponde a nosotros. No. Igual la voy a poner como no es clara. Realmente no, no es clara, no dice nada. Bueno, ya con eso estaríamos, este, estas eran las que no se podían ubicar como en otros temas. No. Entonces las voy a dejar en amarillo para saber, esta es acceso a agua potable. La copia y busco sin acceso a agua potable. Y, bueno, tendrá que ser por acá abajo. Aquí. Se corrió. Sí. Es que copié todo. Nada más tenía que copiar el. Del código. Ajá, nada más el código y esto. La siguiente es de sin continuidad del servicio. Tienes las dos siguientes. Ah, sí, sin continuidad del servicio. Gracias. Gracias, Cintia. Y buscamos sin continuidad del servicio. Ay. Es lo malo del Excel. Y el mismo clúster. Sí. Gestión del agua sería esto. Y lo copiamos acá abajo después de gestión del agua. Aquí. Aquí hay que añadirle el clúster a este tema que sería. ¿Guestión del agua? ¿Se acuerda? ¿Tienes el clúster a mano, Cintia, para que me lo diste? ¿Guestión del agua? Ah. ¿Garante de un...? ¿Cómo lo vemos? ¿Guestión del agua? ¿Garante de un...? Yo creo que pusimos. Gestión del agua garante para un buen servicio, me parece que pusimos. para buen servicio voy a ver para buen servicio de agua potable sí entonces lo clasificamos todo en realidad así como está viendo la tabla como está quedando así se la vamos a entregar a la a la comisión y nos faltaba nada más uno que es este que sería sin buena infraestructura vamos a ponerlas en los primeritos listo ya quedaron vinculadas y nada más que le cambiamos el colorcito continuidad del servicio es este color gestión del agua es este color y buena infraestructura rojo en blanco listo eso sería la clasificación ya terminada no sé si usted quisiera como revisar las hojas que estamos que están a juntas o sea las carpetas pero en realidad todo lo que se clasificó aquí están metidas en en estos clúster aquí aquí nos faltaría también añadirle el coste el coste modernización administrativa y técnica delegada gracias entonces aquí las copiamos todas hacia abajo ajuntamos listo en el tema de sin acceso al agua ya están todas y este es el tema de realmente aquí este ya continuidad del servicio vamos a cambiarle el colorcito aquí nada más ya está sin buena infraestructura están las generales aquí le cambiamos el tono las que hablan de propuestas las de potabilizadora las de acueducto están las que hablan de calidad de agua y están las que hablan de pozos a a esta de pozos no sé si las mantenemos en pozos o le agregamos otra otro un clúster porque realmente se puso pozos pero no no tiene nombre de clúster allí si necesitaremos que nos oriente la mayoría de los aportes hablan de la perforación de pozos está natalia como poner algo así como sí lo estoy ojillando ah listo lo que escribieron son de pozos lo que escribieron Bueno, realmente todos hablan de perforación de pozos, con un poco palabras, menos palabras, pero todo es perforación de pozos. El clóset sería perforación de pozos. Esto lo tenemos que vincular, que sean para agua potable porque pueden ser pozos para el agro también. Sí tenemos que tal vez poner, porque todos hablan de pozos, pero para agua, para el consumo humano, pues, no para agua. Tienes el micrófono apagado. Ajá, estas son todas las que hay de pozos. Si todas hablan de pozos, entonces hay que vincularlo, como usted dice. ¿Todas hablan de agro? No, todos hablan de la población, de consumo humano. Ah, listo. Ajá. Es que sí, habría que buscar las propuestas para vincularlo, de las propuestas nacionales. Sí. La recuperación de pozos, ¿con qué lo tenemos que vincular? Con el otro excel de propuestas nacionales, que son 34, 34 propuestas. Ajá. 70, ¿no? 70. Ajá, porque el de, déjame abrir el de infraestructura. No, esas infraestructuras no, no son de, si la ley, ninguna habla de infraestructura. Sí. Ajá. Pero las que te hablas. Si entra como, como acceso, ¿no? Sí, como acceso. Perforación de pozos. Bienvenido. Para acceso al agua. Bienvenido, comisionado Delis. Disculpe la tardanza. No se preocupe. Aquí estamos viendo el cuadro de las propuestas nacionales. Natalia, ya he hecho los cambios. Voy a volver a pasarles en el correo, entonces, para que hagan la vinculación. Para que se compare cuál de las propuestas nacionales, puede ir con cuál tema, ¿no? Entonces, voy a enviarles ahorita, déjenme guardar este archivo, que es el último. Les voy, entonces, a enviar a ambos, a Deris y a Natalia. Los archivos. Ajá, los archivos. El nacional y este que estamos viendo, que es el de la clasificación. También te lo envío a ti, Cintia. Sí. Y para ir yo también compaginando. Porque no te pude seguir el paso copiando. Sí, yo soy un poquito... Eres rápida, eres rápida, menos rápida. Sí. Ya la acostumbré. El Excel lo uso mucho. Debe ser por eso. A ver. Es amigable contigo el Excel. Buenas tardes. Buenas tardes. Les adjunto el documento. Estamos revisando, Dery, gracias por asistir. El documento de acceso al agua nacional, son casi 3.000 propuestas de acceso al agua. Se los acabo de enviar al correo. Me disculpa, le tengo que enviar a usted aparte un correo. ¿Por qué no le envié las propuestas nacionales? Entonces, es lo que le voy a aprovechar que está. Estas son las propuestas nacionales. Como las ve ya están clasificadas, estábamos haciendo como la revisión de la clasificación. Y pusimos en amarillo algunas que no sabíamos como dónde encajarla. Y aquí con Natalia pudimos reubicarlas para otras mesas, porque hablaban temas de otras mesas. O las pudimos reubicar en los clústeres que identificamos en esto. Aquí en este tema ambiental, ¿se me escucha? Sí, le estoy escuchando. En el tema de los acuerdos nacionales, si despliega aquí, en lo que le hemos mandado, se extendieron más de los cuatro clústeres que inicialmente habíamos visto en acceso al agua. Y se identificaron principalmente clústeres de, vamos a ver, disponibilidad de agua para este, que es disponibilidad de agua para el agro, que tiene todas esas propuestas que hablan de asegurar la producción de agua, o conservar los recursos o mecanismos sostenibles o mecanismos para abastecer al sector agro de agua potable. Otro de los clústeres es la gestión del agua como garante del buen servicio de agua potable, que hablan varios temas. Hablan del tema de conservación del recurso hídrico para garantizar el consumo humano. Hago este énfasis, Deris, porque nos encontramos muchos aportes que hablan de la conservación del recurso hídrico, pero no tenían ese, eran como más ambientales porque no incluían de que esa conservación debía ser para el consumo humano. Entonces, si la mayoría de esas propuestas, que no incluían la palabra que era para consumo humano, las llevamos a la mesa de ambiente. Igual, este clúster habla mucho sobre el tema de educación para la conservación y también educación para el uso razonable del agua potable. Y creo que otro punto habla ya sobre temas de sostenibilidad y planes para garantizar la conservación del recurso para el consumo humano. Entonces, este es el siguiente clúster que nos ayudó Natalia a renombrar, que tiene muchos aportes también. En este mismo está la parte administrativa. Estas propuestas que vemos en Moraditas, todas hablan del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, del IDAM, pero hablan desde un tema operativo o administrativo, cualquiera de las dos, porque incluye de dotar herramientas, dotar de personal, capacitar al personal y ya se mete con otros temas administrativos como el tema de mejor gestión, hasta hablan del tema, algunos aportes hablan de privatizar, otros hablan de no privatizar, etc. Pero todos están relacionados con el IDAM. Pero la mayoría trata sobre la modernización administrativa y técnica del IDAM, que es como también Natalia nos ayudó a renombrar este grupo de aportes que hablan sobre este tema. El otro clúster habla de los que ya manteníamos sin acceso a agua potable. Como ven, va a haber tres colorcitos, más que nada. Los que están en blanco hablan de señalamientos generales de falta de acceso a agua potable para la población, para el territorio nacional, los que están en morados hablan de eso, pero tienen alguna propuesta para ese problema. Y los que están en este marroncito hablan de la falta de acceso a agua potable para las comarcas o las áreas de difícil acceso. En este caso lo pusimos así de este color para hacer señalamiento de que específicamente hablaban de comarcas por que ya habíamos tratado este tema, creo que con los clústeres de ver agua, que no había abastecimiento para ellos, pero nos explicaban en ese debate de que hasta para hacer estos trabajos o estas labores en las comarcas hay que solicitar permisos a las autoridades de ellos. Entonces por eso las remarcamos para distinguirla de las demás. Esto como está ahorita es como los vamos a llevar, lo vamos a entregar en este Excel a la Comisión Nacional de Agua. Y entonces el objetivo de la sesión de hoy era como darle revisión a todo esto y revisarnos. El otro clúster de los que mantuvimos era el sin buena infraestructura. Los que están en blanco hablan de la falta de tubería, falta de turbina, infraestructura general. Los de celeste hablan de las potabilizadoras, los morados tienen alguna propuesta de infraestructura y los azules hablan de acueductos puntualmente. Los que, el otro filtro y de los temas que se mantuvo de él, los temas regionales es sin calidad de agua. Todos estos temas hablan de sin calidad de agua. Y en moradito solamente resaltando algunos que tienen alguna propuesta de solución para el tema. El otro clúster es sin continuidad del servicio. A diferencia de los regionales, le comentaba a Natalia que el tema de continuidad del servicio acá no era tan masivo como lo fue con los aportes regionales. Aquí son estos que vemos aquí. Estos son todos los que hablaban de temas de continuidad del servicio. Y bueno, esa fue la clasificación general de los aportes. Al lado de esta, que es la primera pestaña, acá abajo, vamos a ver entonces todo cómo se nos entregó. y aquí entonces en las pestañas siguientes vamos a encontrarlos ya en el Excel de vinculación. Ajá. Hasta este punto nosotros vamos a entregarle a la Comisión Nacional. Ya con, ya todo clasificado y aquí los aportes clasificados incluso incrustados en el cuadro de en el cuadro de vinculación. Este es de modernización y administrativa y técnica del IDAM. El que sigue es de acceso al agua, como ve. Todo esto es acceso al agua. Estos son los que están en blanco. le hablaba de que habían tenido colores. Los morados hablan de propuestas y los marrones hablan de de las comarcas. Aquí este amarillo estaba, no estaba incluido. Estaba resaltado en amarillo porque no teníamos clasificación para él y ya lo vamos a incluir aquí. Ya lo incluimos aquí. Aquí entonces está sin acceso al agua, al agro, que ya no es sin acceso al agro. ¿Meditas el nombre, Cintia, del clúster? ¿Cómo quedó nuevo? Creo que es disponibilidad. no sé si Natalia o Cintia me pueden ayudar con el nombre de 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 este clúster que quedó diferente. Yo creo que pusimos disponibilidad de agua para el agro. Me parece que yo tampoco lo apunté. entonces acá tenemos tenemos que cambiar esto. Esto hacía en el cuadro que les envié. Lo que vamos a hacer es que cuando cuando ya tengamos todo este se lo vamos a reenviar. en realidad le vamos a reenviar todo lo que han hecho para que lo tengan de evidencia. Aquí está. No, no se copió. no se copió. esta está está por alguna razón esto se copió con validación ahora sí creo que ya no no me deja voy a tener que recopiar me voy acá problemas y lo vinculo disponibilidad del agua para el agro y lo vuelvo a copiar ya no hay problema ya ahí está está clasificado está también el tema de continuidad del servicio ya están los que teníamos allá lo pasamos ya al cuadro de vinculación y los de símbolo de infraestructuras que hablan de acueductos potabilizadoras propuestas para las para las infraestructuras y quejas o señalamientos de infraestructura en general este sería el cuadro también se mantuvo el clúster de sin calidad de agua aquí lo vemos y el de perforación de pozos que este si no no era tan masivo como como los de acceso al agua y el de gestión del agua como garante de los servicios de acceso de agua potable aquí solamente ajustar y ya centrar listo esto sería el el excel ajá me confirma cintia cuántos cuántos problemas nacionales hay en de acceso al agua problemas o propuestas perdón propuestas 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 hay setenta y setenta y setenta y seis setenta y seis propuestas de acceso al agua listo entonces vamos a pasar debes pasarle no sé si se los llegaste a enviar a los comisionados este a natalia si a deris hay que enviárselo se los puedo enviar si quieres por favor lo que voy a hacer es copiar las propuestas de acceso al agua y voy a abrir una pestaña nueva y aquí están los treinta y seis problemas de los setenta y tantos problemas de perdón propuestas de solución a los problemas de acceso al agua nacional estas son las propuestas ah no estos son los problemas estas no van aquí está una estas si son las propuestas entonces lo que hay que hacer aquí es vincular propuestas con solución que ya sería como las que podamos vincular podemos escoger un tema para ver qué propuestas sienten que están vinculadas lo dinámico que podemos hacer es si leen la primera propuesta o me dicen a qué tema corresponde y me pueden indicar también si no corresponde a ninguno de los temas por ejemplo aquí dice nuestro país requiere de manera urgente que se privatice el recurso de agua potable para un mejor manejo y distribución del mismo ya que ni los consumidores dan buen uso y el gobierno no cuenta con sistemas de mecanismo para el sistema actual había algunos de los clúster que hablaba de privatización de lidón si en la modernización había una que hablaba de privatización entonces lo que hacemos es copiamos y lo pegamos acá que le pasó no se copió ahora sí entonces esto mantendría el mismo clúster y aquí ya está hay uno vinculado para este tema voy a copiar el clúster aquí y lo ponemos aquí que fue vinculado con esto el segundo habla disponibilidad agua potable solución de la tecnología para desalinizar el agua del mar mejorando los bajos costos establecer plantas desalinizadoras en todas las islas con población estudiantado desde cuántos pobladores es restable también establecer una cadena de plantas desalinizadoras bien en general habla sobre la desalinización y si no me equivoco este tema está en los aportes de acceso a agua potable se los digo pero vamos a confirmar haciendo un filtro ya les enviamos el archivo gracias propuestas nacionales propuestas nacionales de acceso al agua ajá ve aquí hay una que dice problema falta de líquido vital afecta a diario miles panameños desarrollar nuevas tecnologías de conservación almacenamiento de agua reutilizar el agua reutilizar el agua adecuaciones de precio de agua aumentar la eficiencia energética de las plantas de la desalinización resultado espero que todas las medidas de cada dadas puedan contribuir a ser humano al que el ser humano tenga calidad ya que necesita muchísima agua potable para existir pero apenas unos litros de agua pueden ser justos para beber hidratarse asearse y regar las plantas o sea que este estaría vinculado con el clúster pero que tiene que ver con estas que están pintadas en moradita aquí entonces nos vamos al aporte lo buscamos copiamos acceso y copiamos el aporte y aquí ya está vinculado ese si encuentran otro me pueden ir dictando la que sigue dice problema dificultad de acceso a fuentes de agua y destrucción de cuenca legislación en materia de fuentes de agua no pueden ser privadas se prohíbe titular las fuentes de aguas y los dueños de las tierras deben dejar acceso para la explotación social y la producción de alimentos de dichas fuentes prohibir la tala de cuencas desde pequeñas fuentes y obligación a la destrucción me perdí prohibir la tala de cuencas pequeñas fuentes y obligación de reforestar las cuencas reforestadas existentes elevarles a humanidad los delitos que afecten las fuentes de agua en cuanto a deforestación contaminación destrucción de las fuentes para proyectos de índole de esta índole de cualquier índole promover creación de justas administradoras de acueductos decreto 1839 del MINSA por encima del IDAM para dar solución a los problemas del agua resultado esperado garantizar acceso de agua en tiempos futuros de crisis esta con cual siente que puede ir vinculada ahí había en uno de estos acuerdos que se hablaba de eso justamente garantizar las fuentes de agua que le pertenecan a la comunidad había una gestión que se puso ¿sería el de gestión? Sí sería gestión gestión de aquí está no ajá también es que es posible que alguno no no lo podamos no lo podamos vincular porque no tenga que ver nada con los temas y esta arriba quedó en modernización ¿no? en acceso dice Panamá es un país de riqueza hídrica por ello es principal activo el canal de Panamá funciona al servicio del mundo pero Panamá es un país donde abundan las despilfarraciones las despilfarradores entre ellos los que no están conscientes de lo que cuesta el agua que le sale por el chorro la percepción la percepción que domina es que proveer el agua es un deber absoluto del gobierno así que ello representa alguna responsabilidad y obligación por ello urge hacer una eficiente y progresiva la gestión del IDAN entre las responsabilidades hacer el cobro por uso del agua y que parte de los ingresos vayan dirigidos a mejorar la protección de la cuenca que regulan el régimen hídrico urge colocar los medidores para comprobarle cobrarle a cada panameño el uso de agua así como ejemplarmente se hace con la tarifa de eléctrica y así procurar por un uso responsable del agua esta la sienten que puede ser vinculada con algunos de los aportes de los clúster yo diría que del IDAN la modernización porque habla de medidores y gestión del IDAN creación de una entidad de autoridad departamento ministerio del agua lo cual permite agrupar a las normas leyes decretos y otros temas relacionados con el agua a nivel nacional de manera que los esfuerzos partidas personal estén enfocados y unidos en una sola entidad para poder garantizar la protección un manejo adecuado y sobre todo un suministro de agua potable para toda la población el problema radica en el tema del agua está repartido en diferentes instituciones minsa mi ambiente mida arat y dan con agua voy a con agua por lo que atender los temas relacionados al agua se complica porque requiere de la presencia y aporte normativa de las instituciones señaladas dilatando las acciones que se tomen en la toma de decisiones qué resultados espera producto de este problema esperamos que la creación de una utilidad ministerio institución del agua de manera tal que se puedan atender acciones normas proyectos de beneficio del agua esta tendría que ser vinculada con modernización del IDAM porque creo que déjenme voy a filtrar para estar más segura ahí creo que habrá un tema de ministerio aquí dice elevar el IDAM autoridad del ministerio dotado de un presupuesto elevar el IDAM autoridad del ministerio dotado de un presupuesto si está vinculada con si hay temas relacionados entre ambas Carolina en relación a ese punto hay algo que me preocupa porque una vez tuve una oportunidad de conversar con el embajador de Israel y cuando le tocábamos el problema de agua él nos decía que en Panamá hay un problema muy grande para ellos porque las decisiones estaban dispersas en diferentes instituciones y al momento de intentar apoyar a Panamá en la totalización del agua o en el uso del agua era un poco era muy difícil porque no sabían a quién dirigirse no había una entidad que aglutinara todo lo que tiene que ver con las decisiones del agua y por ello incluso se estuvo luchando un tiempo salió con agua pero tampoco llega a resolver la problemática y como ya está manifestado allí que se necesita exactamente eso que es una necesidad del país creo que el IDAM como entidad aun cuando llegue elevarlo a un ministerio no sé si existe esa posibilidad pero si se necesita en realidad un ente que aglutine todas las tomas de decisiones para poder solucionar el problema del recurso y de hecho lo menciona esta propuesta de solución pero mira la cantidad de aportes que menciona lo mismo de que no debería sabe que debe ser como una sola institución que vele por esta la parte administrativa para el consumo del agua usted quería hacer alguna observación para poner no podemos definir el acuerdo en sí pero podemos quizás dejar aquí en este párrafo alguna observación que quiera dejar para cuando esto sea revisado por la Comisión Nacional que puedan tomar en cuenta yo pienso que el hecho de que el Ministerio de Salud tome una decisión de una parte del recurso hídrico para el consumo humano y que el IDAM tenga que tomar otro me parece que no es contraproducente porque dividimos la toma de decisiones y el recurso es el mismo para una comunidad en común valga la redundancia entonces creo que me parece que no debería ser que una institución esté manejando una parte del recurso de consumo de agua y el otro sea otra institución entonces el problema es que no hay una integración o un acuerdo de no es común es que se pueda interaccionar ambas ambas instituciones eso es un problema bueno podemos poner eso Cintia porque no me solicitas para para editar si usted le pudiera entonces editar a Cintia y ella ya se dio el tema y ella podría redactar algo respecto a eso el concepto es que hay una diversidad o sea de toma de decisiones una para un grupo de humanos y y el otro para para el otro o sea lo que están bajo la dirección del IDAN y lo que están bajo la dirección del Ministerio de Salud que son las ARA entonces necesitamos que haya una integridad que sea una sola un solo gente a quien se dirija quien vaya a hacer cualquier actividad del recurso agua para consumo humano se necesita que haya una sola autoridad que dirija el recurso agua para el consumo humano que sea responsable se necesita que haya una sola autoridad que sea responsable de del agua para el consumo humano de garantizar el agua para consumo humano le está le está preguntando si puede poner que es una sola autoridad para garantizar si así también podrían poner y que dele por el buen uso que dele por el buen uso del bien el recurso ningún alguna otra observación no sé si Natalia también pudiera si tuviera algo que decir sobre este tema alguna observación que también Cintia pudiera poner bueno yo sí estoy de acuerdo con el compañero que aquí en nuestro país se necesita una institución que maneje todo lo que es el tema de agua no solamente diría yo del consumo humano sino que también todo lo que tiene que ver con la gestión del agua y si sería consumo humano y gestión considero yo porque el también maneja el tema de agua lo que es el ARAP también aparte del IDAN ya que sí son los que dan las concesiones la da mi ambiente ya que tal vez hay que unir todos los que tienen que ver con el agua en una sola institución para que se maneje y que como dice que si se gestiona algún apoyo algún pues alguna como se llama asistencia técnica y financiera se sepa que va directo para una sola institución no que para el medio una cosa después para el otro otra cosa y así se presta para muchas otras interpretaciones sí mira que incluso hasta el MOB tiene que ver con el recurso de el que parece mentira porque el material que es petro mineral mineral que está en el cauce de los ríos si usted quiere hacer una represa hay que pedirle la opinión al ministerio de al MOB incluso al ministerio de comercio entonces son tantas instituciones que tienen un momento determinado que la toma de decisión que es casi imposible a veces hacer las cosas en el país por la cantidad de inconvenientes que se produce por ahí y en mi ambiente también porque por ejemplo si se va a hacer una construir el puente o una obra en cauce tienen que llenar yo no sé si lo hacen o no pero según la ley tienen que pedir la solicitud de mi ambiente para que le permita hacer y llevar a cabo una obra en cauce ya que es como una rueda que a veces uno ni sale de ese laberinto así es bueno aprovechando que surgió este comentario la parte de la vinculación nosotros la podemos hacer para que ustedes la revisen pero es importante si ustedes desean revisar los temas para saber si ustedes tienen observaciones que le podamos dejar a la mesa ¿les parece? ok correcto porque esta parte de vinculación nosotros la podemos hacer se los mandamos al correo y nos dan antes del lunes este alguna alguna este para que nos validen pues si ya está bien clasificado si corresponde la propuesta con el tema si sienten que no nos mandan la observación nosotros lo cambiamos para otro clúster pero el tema de las observaciones nosotros no la podemos hacer eso sí lo pueden hacer ustedes así que dada esta quedó así existe una diversidad en la toma de decisiones para otorgar o proveer el agua Minza e IDAN comunidades rurales comunidades urbanas es necesario que una sola autoridad sea responsable de garantizar el agua para el consumo humano y gestión del agua se sugiere que todas que todas las injerencias que se tenga por se sugiere que toda la injerencia que se tenga por parte del Minza IDAN MIDA mi ambiente ARAT MOT y MISI se concentre en una sola institución ¿les parece que eso recoge la idea? para mí sí sí aquí tal vez hay que bueno porque se perforan muchos pozos por ejemplo que son privados ajá pero vamos a ver la parte de los pozos ajá entonces entonces pasamos a entraría en esta autoridad que tiene que ver con todo el recurso agua sea cual sea ajá aquí entonces en la perforación de pozos no sé si tuvieran si tendrían alguna observación recordemos no sé si estuvieron no bueno Natalia no estuvo no recuerdo creo que Deris tampoco estuvo en la sesión pasada se hizo un acuerdo regional sobre los pozos es verdad que los pozos son contraproducentes sin embargo este existe perdón Cintia que voy a buscar el acuerdo de los pozos si voy a buscar el acuerdo de los pozos que es el 1 no perdón es el 6 perdón es el 6 para ver déjame en mi orden de acá de la cabecita creo que es el 6 se los voy a pasar la redacción acá como quedó al chat del grupo para que puedan tener acceso a este es el título y ahorita les paso el cuerpo del del acuerdo aquí está ahí está este para su lectura y bueno sobre todo los puntos que recogen la propuesta son los puntos 6 los puntos 1 2 3 4 creo que son 3 3 3 puntos dicen ajá si ustedes desean pueden recoger esta idea en esta en esta parte que está poniendo está editando cintia podríamos poner alguna observación sobre los la parte de los pozos aquí recuerde que estos son nacionales o sea que lo que vayamos a poner es con ese enfoque de que esto es un tema nacional también también tipo el no nada no Gracias. ¿Quisieran incluir entonces alguna observación sobre el tema de los pozos? Sí, a mí sí me preocupa mucho la parte esa de los pozos profundos, porque es lo que yo observo por todas partes en el país. Al leer las propuestas, leo mucho la necesidad de perforación de pozos en primera instancia, sin tomar en consideración las otras posibilidades que hay. Incluso pienso yo que habrá que evaluar la posibilidad de las soluciones integrales entre el acceso al agua del sector agro, industrial y del consumo humano. O sea, prevalece lógicamente el consumo humano. Entonces, he estado trabajando últimamente también un poco en la mesa temática del agro. Con José Alfredo. Con José Alfredo, sí. Porque incluso el ministro consejero del sector agro me invitó a que participara de la mesa temática nacional. Entonces, he tenido que reforzar un poco más allá los conocimientos. Y veo que hay mucho, muchas, muchas propuestas que en realidad son integrales entre ambos con el recurso humano. Entonces, creo que en vez de tener unas soluciones individuales separadas, deberíamos buscar la integración de la toma de decisión en ambas mesas temáticas para poder garantizar que el costo para el país es menor. De lo contrario, los costos van a ser demasiado elevado. Y allá no escapamos del mismo concepto de la perforación de pozos en la mesa del sector agro. Entonces, digo, ¿cómo si a nivel mundial los planteamientos son de que el recurso hídrico subterráneo son de ser las reservas para los casos extremos? Nosotros lo estamos poniendo como primera instancia. Pues si no tuviéramos recursos como otros países está bien, pero con tanto recurso hídrico que tiene el país, si lo estamos manejando mal, yo no puedo comprender cómo podemos nosotros promover o ayudar en lo que se hagan más perforaciones cuando podemos dañar las aguas subterráneas por la contaminación, porque en diferentes fincas que ha ido a nivel nacional encuentro que hay perforaciones de pozos y si están sin uso. O sea, sencilla y llanamente lo que se hacen en muchos propietarios es perforar un pozo para darle un valor, un plus de venta a su finca, a su propiedad, pero no con la intención de usar el recurso hídrico que está abajo. Entonces, eso es sumamente preocupante. Si hay unas leyes en el país que establecen los mecanismos de cómo y cuándo hacer perforaciones, pero no se están cumpliendo. Hay varias instituciones perforando pozos, incluso las empresas privadas también. Eso para mí es sumamente preocupante porque es el problema que vamos a realizar de contaminación de las aguas. Uno, por el tipo de perforaciones que se hagan. Dos, cómo las hacen. A qué distancia hacen unas de otras. He observado que en un radio de menos de cien metros, en algunos lugares he encontrado cinco o seis perforaciones de pozos. Entonces, cuando yo observo esa situación, a mí me inquieta mucho en realidad. Es preocupante. Entonces, podríamos decir que es preocupante para la seguridad hídrica considerar la perforación de pozos la opción más fácil. ¿Se puede? No sabría ni cómo ubicarla. Carolina, ¿puedes ampliarme un poco? ¿O lo puedo ampliar acá? Yo lo puedo ampliar, ¿no? Ah, listo. Es que no veo por el mismo... Espérate, ya te lo... Si dejas el mouse un momentito para yo poder moverme. Ajá. 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 Es que no me veo. No puedo... No veo mi cursor. A ver si yo... Ajá. Tú sí te puedes mover ahorita. Me pareciera que estuviera como bloqueado. Sí, está bloqueado. Al menos de que yo tenga el control y la amplíe esto. Ajá. Déjame detener el control para poder ampliarlo. Ya lo detuve yo acá. Ajá. Sí. Tú tienes que... Ajá. Ajá. ¿Aquí así? Tienes que volver a compartir porque por alguna razón ya no lo veo. Ah, perdón. Sí, se dejó de compartir. ¿Así? Sí, se ve un poco mejor. Sí. Sí. ¿Estamos escuchándonos? Ajá. Ya. Ajá. Es importante considerar para la... Bueno, Cintia va a hacer la redacción de lo que usted acaba de decir. ¿Algún otro tema de los que se está hablando sin calidad de agua, sobre el acceso al agua en general, sobre la infraestructura, que quisieras dejar algunas observaciones? ¿Natalia o Dery? Sí, yo con relación al acceso al agua, desde el punto de vista de abastecimiento en infraestructura, creo que ya en el país se han realizado varios estudios de cómo manejar el recurso hídrico para garantizar el agua a la población. Yo escucho en las noticias, en los comunicados, en los constantes, en los constantes quejas de la población de que no hay agua, de que no existe agua. Sin embargo, en esta época, también vemos la cantidad de mensajes, de imágenes, viendo el exceso de agua, perdiéndose o ocasionando problemas en el país. ¿Por qué no tenemos un correcto manejo del recurso hídrico? Se ha... creo que desde 1987, si no me acuerdo, hay estudios realizados en el país, en donde se pudieran hacer algunos reservorios masivos de agua, que garantizarían ese recurso para la población centenar, tener que estar con tanto polio. No entiendo por qué en Panamá nosotros, o los gobiernos, no han implementado escalonadamente en el país, o por regiones más prioritarios, ese manejo. Lo he visto en Costa Rica, lo he visto en Colombia, lo he visto en México, lo he visto en Perú, en Brasil, en donde manejan el recurso hídrico bajo esas circunstancias. Y estos países que tienen mucho menos recursos hídricos que a Panamá. Entonces, creo que sería interesante tomar esta herramienta que se está trabajando, donde se está obteniendo la información, se está pidiendo la opinión de la población, y ella está manifestando que realmente tiene un problema de abastecimiento de agua. Entonces, si pudiéramos tener un poco más de reserva de agua de forma eficiente, que permitan el uso mancomunado en las diferentes etapas de la sociedad, creo que pudiéramos resolver el problema del recurso hídrico y evitar las constantes cierres de calle por falta de agua. Porque a nivel nacional que eso se ve, no hay ciudad de Panamá que no tenga, o comunidad que no diga, tengo problemas con el agua. Estaba a observar las propuestas del área de Cuclé. Me impresionó que tantas comunidades ya bien definidas, bien claras, indicando que todos tenían el mismo problema. O sea, es un ejemplo claro de que esas comunidades están bien identificadas con la problemática, entendieron bien el mensaje que se estaba pidiendo que enviaran a través de la plataforma, y creo que fueron categóricos en manifestarlo de esa forma. Pues ahí tenemos un ejemplo bien claro de que se necesita buscar una solución integral y no por unidad o por comunidad, que es la parte que más me preocupa, sino que se haga algo mucho más a nivel nacional en este ámbito específico, del abastecimiento del agua. Por ejemplo, Carolina, necesito que me des control, porque te estuve pidiendo el control para poder... Ah, sí, y no, no lo había visto el mensaje. Bien. Me gusta la propuesta de asesora. Acá la apunté. Básicamente lo que usted dice es que teniendo en cuenta los estudios, más los insumos que se tuvieron de la plataforma Ágora, se hace más fácil focalizar las mejoras en el abastecimiento de agua, teniendo Panamá tanto recurso, ¿no? Este, para, como usted decía, para focalizar las mejoras del abastecimiento de agua a nivel nacional, haciendo una, atendiendo la problemática, este, priorizando las regiones que presentan más problemas con el tema del abastecimiento. Es eso en resumido, ¿no? Correcto. Excelente, excelente resumen. Sí, creo que aquí estamos con lo de los pozos. Voy a copiar lo otro acá en el Teams para que Cintia lo copie. ¿Ya? ¿Usted tenía alguna observación, Natalia? Carolina, no sé por qué no me deja escribir. Ah, porque estoy escribiendo acá en el Teams, debe ser. Perdón. ¿Ahora? Ahora, o si quieres lo escribo yo aparte y después lo copio. Para que puedas escribir lo que estás. ¿Ok? Me parece que. Voy a, voy a. Cintia, yo después te puedo dictar. Sí. Siento que. Ah, ok. Ok. Si es que ya lo que había escrito, puedo solicitarte de nuevo. Lo tengo acá escrito más o menos someramente. Y, Natalia, ¿Usted tenía alguna observación sobre esto? Gestión de agua, buena infraestructura, sin calidad de agua, la parte administrativa de LIDAN. No hay nada específico, no, porque yo estoy de acuerdo que este tema se tiene que abordar muy ampliamente y de fondo. No así por la institución que no hay acceso y que no hay buena calidad, sino que es un tema que debe de convertirse en un tema nacional donde se tiene que desarrollar un proyecto bien formulado, bien analizado y, pues, buscar una solución, no como se dice, parchando por aquí y por allá, sino que hay que atenderlo de una forma global para poder asegurar este acceso al agua, calidad, cantidad y al mismo tiempo la protección y la sostenibilidad. Yo, para mi concepto, igual que el compañero, yo pienso que esto tiene que ser un tema de Estado. Pero no llevado políticamente, sino que llevado científicamente y con el aporte de profesionales que conocen el tema, de lo que viven las comunidades también y, pues, viéndolo de un punto de vista integral. Gracias. Gracias. Me gusta esa idea. De hecho, podemos ponerlo como una observación general en todos los aportes nacionales, como para copiar y pegar. Si me lo podría anotar, Natalia, para ponerlo. No sé cómo anotar. En el chat. Me lo puede dejar en el chat. No, pero desarrollar el tema o qué, algo resumido. Un texto, no sé si resumido o de pronto, me lo puede enviar por el correo después y nosotros lo adjuntamos. Está bien para poderlo. O me lo envía, me lo envía por esa vía para que no, no sé, necesitarlo mejor. Bueno, sí, siento que si ya sería como, no sé, Dery, si tenía algún otro tema de acceso al agua. Bueno, ya vimos lo, sin que está a fondo lo de los pozos. Pero en tema general, del acceso al agua, bien nos puedes también dar alguna observación. No podemos redactar un acuerdo en sí, porque esto le corresponde a la Comisión Nacional. Pero como vemos este cuadro, se lo vamos a pasar a la Comisión Nacional de Agua. Entonces, sí sería, por lo menos, sí les digo que si este va a ser el documento que ellos van a recibir y ustedes tienen observaciones o cosas que quisieran que ellos tomaran en cuenta, no tenemos ningún problema con plasmarlo en el Excel para que ellos queden con este insumo. Sí, yo estoy de acuerdo con Natalia, porque en realidad, como decían en principio, el hecho de que se solucione, como ella dice, por parches o por áreas muy pequeñas individualmente, porque estamos cerrando brechas, pero esos serían paliativos que al final nos va a llevar con unos costos enormes del país y las soluciones van a ser muy temporales. Ya tenemos que, como país, como Estado, pensar unas soluciones más integrales y mucho más amplias que perduren en el tiempo y que resuelvan en realidad a la problemática. Porque perforar un pozo hoy, en un área en donde hay escasez de agua subterránea, en donde ponen a extraer agua y solamente pueden sacar 5 galones por minuto, y a los 10 minutos se agotó el recurso. Hacer otro pozo porque hay que buscar otra línea. En un poblado que yo conozco, que está cerca, donde tengo mi finca, son 150, más aproximadamente 150 casas. Hay 5 pozos profundos hechos para abastecer de agua eso en la época de verano. Entonces, y están pidiendo más pozos profundos. Yo no sé cómo van a solucionar. El problema es que no hay suficiente agua bajo la tierra. Sin embargo, tienen un río que si lo represan, que hacen una buena represa, le puede abastecer a 7 comunidades muy cercanas. Y si cada comunidad tiene el mismo problema, porque el área es el que no tiene recursos hídricos subterráneos. Entonces, ¿por qué no buscar otra alternativa de solución para esas 7 u 8 comunidades que hay muy cercanas? Entonces, cuando yo veo eso, veo que esas soluciones, que en realidad no tienen una solución a largo plazo, sino que solamente sobre el momento. Cuánta inversión hay y cuánto daño ambiental estamos haciendo. Por eso, yo lo traigo a colación, porque es que lo estoy viviendo. Es una realidad, ya es algo que yo lo veo constantemente. Yo, desde mi finca, tengo agua y yo le doy a parte de la comunidad que no tiene disponibilidad de agua, porque no tiene, pues no tiene cómo tenerlo. Entonces, por eso es que yo soy reiterativo en esta parte, y creo que la solución es, lógicamente, como estamos manifestando Natalia y yo, de que tiene que ser una solución de tipo global a nivel de Estado. Y con ello, estoy casi seguro que se resuelven muchísimos problemas. Nosotros somos un país pequeño. Yo a veces me comparo Panamá, con Brasil, con Brasil, un Estado de Brasil. Incluso con Estados Unidos, con la Florida, nada más. Es suficiente para decir que cómo ellos pueden resolver todos esos problemas a nivel de administración. Y nosotros, que somos un país, no podemos resolver el problema. Es para decir, lo veo incongruente. Pero bueno, así somos. Pero aquí estamos totalmente buscando alternativas de solución. Y lo poquito que hemos vivido, las experiencias que hemos tenido, las traemos, las ponemos como anécdota, como hechos vividos, de manera tal de que se busquen soluciones similares o que se hacen en otros países. Gracias. Realmente, con las palabras de ambos. Bueno, ya esta es la penúltima sesión. El lunes se ponen ya la sesión del PAD. No sé si, creo que no pudieron estar en la minis sesión con Paulina. Yo estuve. Llegué un poquito tarde por problemas con el sistema de la plataforma. Pero sí puedo entrar. Ah, sí. Es que yo estaba como buscándolos, pero no. Había como ciento y tanto de personas conectadas. Así que podía leer los ciento y tantos de nombres. Pero ya cerrada la sesión, bueno, el lunes podremos conversar un poco más sobre esto. Pero me quedo con el agrado de que la calidad de comisionados con los que nos tocó la mesa, ¿no? No sé cómo será en otras mesas. Tampoco sabemos cómo se dan las conversaciones. Bueno, que todo eso es público. Pero se siente satisfecha esa preocupación de no ser, de no entregar propuestas que nos hayan pensado bien y para bien. Sí entendemos, sí lo entiendo un poquito cuando hablamos del tema de que sí, todo esto se tiene que, en realidad el tema del agua, todo se tiene que focalizar a un punto de todo lo que demanda el recurso. Creo que lo dije en un comienzo. El agua, generalmente la gente la tiene cerca, pero no la presta, la recibe, pero no la cuida. Y hay mucha falta de, quizás, de educación, de las alternativas que tenemos para conservar el recurso, de los usos que se le da el recurso. O sea, nosotros vemos a diario, o sea, nos pasa por medio del país barco y todos los usos que le da el agua, ese es como el oro de nuestro país. Y sí, a mí, de verdad que me gustaría, me gustaría que ustedes también hubieran sido también invitados a estas mesas nacionales. No sé cómo se dio la convocatoria, pero para que también pudieran transmitir a través de esas mesas, con el enfoque que ustedes tienen con el tema del agua, todo lo que se ha podido discutir aquí en estos meses. Los temas que al comienzo han sido un poquito bien locales, se puede decir, y otros temas los hemos abordado un poco más al sentido regional, pero al final los problemas, como decía Natalia, los problemas de las provincias son los mismos. Los recursos quizás están un poquito, hay más allá que acá, pero no es nada que no se pueda solucionar. Bueno, administrativamente sí es posible garantizar el agua para el país. Esperemos que dentro de los trabajos que se puedan desarrollar con el tema de acceso al agua en las mesas nacionales, también vayan con esa visión, los comisionados, que vayan más allá de esa parte técnica y evalúen también o consideren también esas personas que sí viven o que sí conocen sobre los problemas del agua a nivel nacional. Y bueno, en resumen, en resumen es eso, creo que Cintia me está señalando que ya terminó el tema de los pozos. Estoy leyendo nuevamente para ver qué cosas se cambian, pero no sé si quieran leerlo. Es importante considerar, antes de realizar la perforación de pozos, analizar todas las opciones de la obtención y distribución de agua. Otras opciones, considerando que la perforación de pozos es contraproducente para el ambiente y el recurso hídrico subterráneo. Se debe considerar tomar decisiones conjuntas con las comisiones de agua y agro, hacer efectiva la reglamentación existente para la concesión de pozos y considerar que una sola entidad realice las perforaciones, ya que en estos momentos la realizan tanto entidades públicas como privadas. Otro factor a considerar en la distancia es la distancia de los pozos, debido a que hay comunidades que cuentan con varios pozos separados hasta 100 metros de diferencia, algunos de ellos ya secos. No sé, Dery, si ustedes quisieran hacer algunas observaciones respecto a lo que escribió Cintia o está de acuerdo con lo señalado, si lo señalado recoge lo que usted quería transmitir. No, recoge lo que yo, mi inquietud la recoge. Listo. Bueno, quedaría entonces el tema de acceso al agua. No sé si, dado la oportunidad que le di a Natalia de poder mandarme el texto por correo, usted también quisiera mandarme el texto, un texto por correo, que nosotros podamos incluir entonces. Analizaremos para ver qué puedo incluir. Bueno, esto sería como los objetivos de la sesión de hoy. Ya está todo clasificado, el tema de acceso a agua potable, vinculado, de esta forma como lo vamos a pasar. Aquí solamente faltaría vincular el resto de las propuestas. Vamos a tratar de hacer eso acá, enviárselos a su correo para que tengan esto. Quiero decirles que todo lo que se trabajó, estoy en ese modo de organizando todo lo que me enviaron. Bueno, se los voy a hacer polución. Es decir que voy a hacerles la entrada de los Excel con el texto de los acuerdos, con las propuestas vinculadas. Todo esto se nos envió de una forma muy cruda, podríamos decirlo. Nosotros lo esperábamos un poquito más clasificado también. Pero teniendo en cuenta que fueron más de 7.000 aportes los que hemos trabajado, creo que se cumplió la meta. Ya solamente nos falta revisar el lunes lo que tenemos de continuidad del servicio y de infraestructura de saneamiento, vinculado, etc. Y con eso ya concluiríamos todo lo que nos correspondía a la mesa de agua. Para entregar entonces esto a la comisión. En el tema nacional se entrega a la comisión nacional. Para lo regional ya fue subido a la plataforma. Y bueno, ya sería como todo. Toda la tarea cumplida y reitero las gracias por el excelente trabajo que se hizo. La semana pasada hicimos revisión a la segunda devolución de los aportes ágolas. Estos vinieron completitos, llenos de likes. Así que, pero ninguno con propuestas o comentarios negativos para hacer modificación. Así que se mantienen como están. De mi parte ya, por esto damos como concluido, le enviaríamos el correo, esto terminado, para su aprobación. No sé si tienen algunas palabras, algunos comentarios, observaciones. Sí, yo sí quisiera pedir disculpas porque a veces no me conectaba. Porque últimamente tuve que conectarme a la plataforma. Con la mesa temática del arduo, fue un poco complicado dividir mi tiempo para poder cumplir que en las dos mesas temáticas fue un trabajo arduo. Pero ha sido muy placentero en realidad porque se me ha permitido exponer mis puntas de vista. En ambas temáticas que son ahí. En ambas mesas temáticas, sí. Recoger la información que tengo de los productores porque únicamente estoy representando un grupo organizado. Entonces, recorremos la información de ellos para luego transmitirla acá. Y eso me da también hasta un poco más de visión más amplia porque como estoy en dos mesas temáticas, estoy escuchando la propuesta del grupo de agro y escucho la propuesta del grupo de agua. Ambos usan el agua y es su base fundamental. Y me da un poquito más de visión, un poco más clara de ver la problemática en una forma más amplia. Digo yo, tengo una ventaja con relación a los otros compañeros. Así es. Pero me siento en realidad satisfecho. He podido plasmarnos tu punto de vista y coordinar y también aprender muchísimo de la propuesta de los otros comisionados. Y de ustedes también en la forma tan organizada que se han llevado en ambas mesas temáticas, la metodología que nos ha permitido poder... Son distintas, pero es lo mismo. Sí, había una serie de diferencias nada más en el manejo, pero al final de cuentas el resultado es el mismo. Interesante ambas, muy interesante definitivamente. En sí he aprendido muchísimas cosas y he podido poder compartir los pocos conocimientos que tengo sobre los temas estos. No es mi fuerte, pero bueno, intenté hacer el esfuerzo. Y creo que estamos dejando una huella en el país y estamos también dejando una herramienta para que a nivel gubernamental se puedan tomar decisiones. Así es. También hemos participado con la intención de dar lo mejor de nosotros a nuestra ciudadanía, de manera tal de que se puedan intentar buscar las alternativas de solución. Sabemos que la comunidad en forma genética presentaba su mantenidad, a veces su inquietud, su pesar, las vivencias. Su sentimiento. Pero a veces no sabían o no lograban expresarla en forma correcta o quizás fue poco tiempo que tuvieron para saber cómo presentar sus inquietudes. Y también a nosotros, sí, lo que se siente a nivel de la mesa era que teníamos una limitante, que teníamos que marcarnos muy bien mucho en la parte expuesta por la comunidad. Sin embargo, se nos permitió también aportar nuestro punto de vista. Y eso en realidad es bueno porque ampliamos un poco más porque algunas personas quizás le conocen la metodología de trabajo y de qué forma se puede plasmarla. Y para mí, creo que te han hecho un trabajo excelente como orientarnos a, en 500 palabras, resumir la opinión de miles de personas. Para mí es fabuloso cómo se ha logrado hacer eso. Y en el caso me ha dado muchos miles. Sí, y con tanta problemática y con tanto que expresar, porque no solamente que las problemáticas, sino cómo poner allí y recoger la diversidad de problemas y reducirlo a 500 palabras. Definitivamente, casi una magia. Muchas gracias. Gracias a ti, Dery. Muy bonita es tu palabra. Natalia, no sé si tenía también algún comentario. Aunque sabemos que Natalia nos vemos el lunes. Buenas tardes, Marilita. De mi parte también, lo que quiero expresar es esta, primeramente que pudimos trabajar juntos, bueno, yo de mi parte, la mitad de tiempo. Y también, pues, que tuve la oportunidad de ser suplente al doctor Marcelo y tener esta oportunidad de expresar mi pensar en muchos de los temas. La visión que tengo yo, pues, respecto al tema de agua, no tan cerrado tal vez como en algunas comunidades. Y este tema hay que verlo muy amplio, como se dice, con ojos más abiertos, ¿no? Porque es el tema más importante de cualquier país. Si no se resuelve y se maneja bien este tema, poco podemos hablar y pensar de un buen desarrollo del país. Por otra parte, conocerlas a ustedes y trabajar con ustedes ha sido un placer. Hemos aprendido mucho también de ustedes, hasta redactar rápidamente en 15 palabras lo que dice Eric, lo que queremos decir, es muchas, ¿no? Y aquí ha sido muy, para mí, pues, un placer, ¿verdad?, de participar en este acto y en esta actividad. Y espero también de mi parte que tal vez se toman en cuenta nuestras sugerencias para estos acuerdos a nivel nacional. Y, bueno, ojalá que después se le dé un seguimiento a todo este trabajo, un trabajo arduo que, pues, tuvimos que dar nuestro tiempo también para poder resolver lo que se estaba esperando de nosotros, y yo creo que nos sentimos orgullosos de nuestra comisión, que podemos resolver todo, ¿no? Y a tiempo, o sea, cumplimos con la tarea, como se dice, a cabalidad. Y aquí, nuevamente, pues, gracias por compartir este tiempo y poder aportar también lo poquito que uno tiene como conocimiento sobre el tema. Bueno, y a los compañeros de los otros comisionados, también gracias por escuchar la opinión mía en este caso, ¿no?, y de todos los que formamos este equipo. Sí. Bueno, yo siento que al final les dijo la palabra clave. Al comienzo de las sesiones, si éramos, dizque, mi postura, mi postura, yo vengo de esto, todo defendiendo su posición, ¿no? Pero al final este es un tema, el agua es un tema tan integral, como lo acaban de decir ustedes, es de todo, todos los sentimos, todas las necesitamos, que hubo momentos en que ya no era necesario eso, sino que todos estaban de acuerdo con que lo que se discutía era, este, evaluaba muy bien las propuestas que cada uno hacía, pues, porque todas las propuestas han sido muy integral al tema de acceso al agua. Bueno, me siento como despidiéndome, todavía nos queda la sesión del lunes, vamos a tener una pequeña dinámica allí. Sí, Natalia Deriz, este, sí tendría que informarle. Nosotros estamos facilitando su correo y su nombre, este, para la comisión del Pacto Bicentenario, ellos le van a hacer llegar a ustedes un certificado de la participación, su contribución, este, en este proceso de cuatro meses, para la formulación de acuerdos, no les van a hacer llegar, no van a recibir eso por mi vía, van a ser directos desde la comisión ejecutiva hacia ustedes y, bueno, para notificarles, pues, que van a tener una certificación de que participaron en este proceso y, bueno, sí, simplemente decirles que es posible que ya los correos, no sé si voy a tener la cuenta habilitada de ahora todavía un poquito más, pero, este, sí se nos ha dicho que la vía va a ser directa Pacto Comisionado. Por eso, sí tendría que informarles que todos sus datos, o los datos que nosotros tenemos de ustedes, el sector que representan, el correo, su nombre, lo manejan ellos. Así que, bueno, esos serían como los últimos comentarios de hoy, Cintia, no sé, ya que todo el mundo dijo algo. Bueno, pues, yo no sé si voy a ver al señor Deris el lunes, porque a lo mejor está en la de agro. Pero sí, quiero que sepan que, pues, me siento muy agradecida con ustedes y muy honrada también de poder compartir con ustedes este tiempo en el que ha sido un tiempo de mucho aprendizaje para nosotras, para toda la mesa también, y, pues, de sensibilizarnos también. Yo, por lo menos, vivo en la ciudad, así que muy poco viajo hacia el interior, a pesar de que tengo familia allá. Sin embargo, pues, escuchar y leer, escuchar de ustedes las experiencias de ustedes como profesionales en su rama y leer todo lo que se ha vertido en ahora, pues, te deja, pues, esa preocupación de cómo vamos nosotros como ciudadanos a aportar a cuidar gota a gota el agua. Y algo que siempre me decía mi mamá cuando yo estaba niña, cierra la pluma, porque el día de mañana vas a necesitar el agua y vas a llorar de esos momentos que la hiciste, la desperdiciaste. Y creo que eso en estos momentos se está haciendo evidente ya, ¿no? Las poblaciones más apartadas, mucho más lejanas de, no solamente de la ciudad, sino de las urbes en cada región, pues, se están viendo muy afectadas por los temas de agua y particularmente tengo un conocido que tiene una finca en Pedací y pues él que hacía ese comentario de que fue donde un amigo y le dijo, tengo el pozo seco, hay otro pozo seco, hay otro pozo seco y me hace, cada vez que él decía eso me traía a colación todo lo que hablábamos acá en la mesa, pues, de cómo estamos nosotros por temas de diversa índole, desaprovechando la oportunidad de poder ordenar la casa nuestra como Panamá. Sin esto, diría yo que esta es una oportunidad que tenemos valiosísima para poder ordenar la casa y para que todo lo que ustedes como profesionales, como conocedores del tema y como también sufrientes han podido verter aquí, pues, esperemos en Dios que sí se haga realidad, pues, el que cada una de las palabras que hemos vertido en cada uno de esos formagor sean, pues, escuchadas, pues, principalmente porque hemos estado representando a toda la nación, a toda la región central y a toda la nación al final. Gracias por su participación. Sí, voy a ampliar un poquito, una anécdota. Y no, yo sí lo voy a acompañar el lunes, aunque sea una o dos horas, ¿no? Tengo que compartir el tiempo como lo he estado haciendo en las últimas sesiones. Un poquito allá y otro poco acá. Así que me voy a despedir entonces el lunes. Pero sí tengo una anécdota que nos pasó aquí una vez con unos mexicanos que vinieron al área de azuero. Y estábamos en un foro y nosotros indicábamos, bueno, que éramos el arco seco. Y el mexicano nos hace la pregunta, oye, ¿cuál es la precipitación anual que tienen ustedes? Y bueno, aquí en esta área estamos entre mil, mil, doscientos, mínimo setecientos milímetros. Y máximo estamos más o menos en mil, doscientos metros, ciento hectáreas en ese mercado. Ah, pues, ese es tu arco seco. Y tú tienes que, te quejas. Pues sí tengo problemas con el agua. Dice, ¿tú sabes cuánto, en cuánto está la precipitación en mi país, en el área donde yo vivo? Ciento cincuenta milímetros de agua. Oh, la diferencia era casi de seis, de quinientos. Por lo menos. Cuando lo mínimo que hemos tenido aquí es setecientos. Entonces, cuando hay personas que nos dicen así, me dicen también, unas españolas, dicen, pues sí, nosotros no nos cae agua. Voy a Perú y me encuentro toda la costa pacífica, indicando, eres cierto, no tienen agua. Entonces, cuando yo veo, he vivido todas estas cosas, yo me digo, oye, todos somos privilegiados. Pero no manejamos, como usted dice muy bien, el ordenamiento en nuestra casa, no lo tenemos. Oiga, pero yo quiero en primera instancia felicitarles a ustedes, a toda esta mesa, a todo este dirigente, porque ustedes han logrado algo fabuloso, excelente, porque si hasta el momento no se nos ha regresado ningún acuerdo para ser corregido, es una nota máxima, un plus. O más. Y eso lo lograron ustedes. Digo, nosotros apoyamos, pero lógicamente, si no hubiese sido por la dirección de ustedes, creo que no lo hubiéramos logrado, porque nosotros no teníamos el conocimiento para hacer lo que se hizo, como yo digo, cuantas, cuantas palabras, sintetizar un mundo, el mundo de Panamá. Eso es excelente, y mis felicitaciones para con ustedes y para todos los miembros del comité, de los comisionados. Muchas gracias. Es para... Bueno, terminando con esas palabras, y sé que Natalia tiene un compromiso ahorita, vamos a dar por terminada esta sesión de agua para la Comisión Central. Muchas gracias por su participación. Nos vemos en la última sesión, el lunes 30 de agosto. Saludos. Saludos. Que pasen un fin de semana, Celina.